¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Paladins, pero esta vez estamos en la Playstation 4 y esta vez estamos con Juliano. ¡Saluda! ¡Hola, hola gente! Pues te voy a explicar Juliano, yo tengo este juego bastante avanzado en PC, bueno bastante avanzado, tengo avanzado en PC pero en Playstation no. Entonces le voy a explicar a Juliano que los jugadores que tienes, si le das por ejemplo en campeones, tienes una serie de campeones que están bloqueados con candados, eso los compras con monedas, las monedas se ganan peleando por supuesto. Tienes misiones diarias, todos los días si entras te dan un poquito de misiones, de dinero perdón, de dinero o de monedas azules que son los diamantes. Dejame ver. Vale, es que quiero ver lo de la configuración para el sonido. Dejame ver lo de la configuración. O sea, aquí está. Aquí está el ampio. Sube a la parte. Ok, el ampio le quitamos la música. Oh, directo perfecto para ver. Vale, vamos a quitar la música para que no me quite copyright en YouTube. Y tío, una pregunta, cuando tú juegas mucho con un personaje, va subiendo de nivel, ¿no? Ese personaje. Exacto, ese personaje. Fíjate una cosa, dale a jugar. Yo te recomiendo que intentes jugar solo, yo que tú estás de vacaciones, cuando puedas jugar solo. Y juegas en casual. Sí, yo siempre, yo estaba jugando casual en este caso. Ok, te explico. El que sigues competitivo y te pide que tengas al menos 12 campeones con nivel 4. Sí. 12 campeones con nivel 4. Y eso es lo mejor que puedes tener competitivo. Entonces, para tener eso, tienes que comprar personajes. Hay gente, pero, 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 pero. Es que. Qué claro, ¿eh? La otra. La otra. La otra. La otra. La otra. Es que hay gente… tontarma mundial. Vamos a estardar. Ok, vamos a elegir el personaje, Bueno, ¿cómo se nos da esta partida? Juliano, ¿tú qué piensas? ¿Hacen alguna apuesta? ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a perder? Nifu ni Fa. Vamos a ganar la última. Te escucho muy lejos del micrófono, pero te entendí, que vamos a ganar la última. Pero estás un poco lejos. Vamos a ganar la última. Ok. Ok, Mackey. Si escuchas viento es porque hay viento. Bueno, vamos a tratar se nos da con el Pip y el Victor. Voy a tratar de no irme... Como estoy acostumbrado a jugar, empecé con el Thorvald, que es el viejito superpoderoso. Pues me voy de tanque. Y este no es tanque. Así que voy a tratar de ir un poquito atrás y que no me maten tanto. Pero primero que nada te voy a poner aquí. Madre mía, las cartas. Y vamos a poner aquí un paladín. Un... ¿Cómo se dice? Un... Un... Un grafitos. Un grafitos. Vamos a ver un momento los controles. Quiero ver... El marlo. A ver... 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 Juli... Si lo dejas presionado... El del medio... Ves tu marcador... O sea... El cuadrado del medio... Eh... Si están aquí los amiguitos... Están aquí los amiguitos... Están aquí los amiguitos... Están aquí los amiguitos... Eh... Son difíciles Juliano... Son muy difíciles... Pero maté a uno... Todos me han matado eh... Yo maté a uno... Te veo ahí mirándole... Te veo ahí mirándole Juliano... Como una persona que da... Estos habán jugado... Si... Claro... Nosotros también... No pasa nada... ¿Estás vivo? Si... Voy llegando... Voy a darse vida... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Me cargue a otro... Me cargue a otro... ¿Y otro? Sí... ¡Uy! El arquero me mató... Una flecha en la testa... A ver... Sí... Tengo cuatro muertes hechas... Ya por mí... Juliano... No sé cómo lo ves... Bueno... Se escucha un ruido... Que es el viento... Que por fin hay viento... En esta bola de calor horrible... Que ha estado aquí... De verdad... Y yo que soy un mongoncito... Pues me derrito... Esa me muere... Miren... Vale... Mata esta... Uuuu... Llevo cinco... Me mató ahí... Ridículamente... Es que... Me le puse de frente... Y le dio un... Lechazo en la cabeza... Me mató... O sea... Creo que va a llover... Por mi casa... Creo que por fin va a llover... Por mi casa... Bueno... Relámpagos y meteoritos... Están cayendo ahora... He visto un cuerpo... Venir... Uuuu... Me mataron... Cuidado que están ahí... Cuidado que están ahí... Cuidado que están ahí... Cuidado que están ahí... Estás hablando... Se estoy viendo... Bien... No mataste a ninguno... Sí... Sí... Pues voy a convertirlos en pollo... Y al tercero... A punto... El que quede... Lo convierto en pollo... Sí... Porque estoy así... Voy a tratar de caerles por detrás... Si... Ahí está... No me puede retirar... Yo creo que están en pollo donde tenemos... A ron... ¿Ondo? Si... ¿Qué? ¿Qué? Digo la vuelta y no vienen, los quiero convertir en pollo, ganamos, vienen, se quedaron, defensa exitosa, perfecto, ahora queda otra vuelta, son hasta 4, perfecto, se ha cerrado mi cuerpo, espera, vamos a ver, 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 vamos ya empezó, ya empezó, ya empezó, va a llover, ya está lloviendo, bueno, la anterior la hemos ganado, bueno, no la hemos ganado, hemos defendido, bien, no, el anciller de pollo sin querer, no me acostumbró el mando, espera, el anciller de pollo y no se abriendo, ¿vas bien? me noto, yo 6-5, lo mate, lo he hecho bien, yo 6-5, lo mate, yo estoy en toro, me matando porque estaba en toro, bien, estoy en toro, bien, estoy en toro, bien, estoy viendo, hay alguien, vienen, bajan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me quiero morir, aquí, la tortuga, no, me mataron, claro, mate, el carrito va rápido, ¿eh? sí, bueno, sí, no podemos dejar que, bueno, tenemos que nosotros tratar de ganar esto, bueno, estamos acercando a carrito, vamos a intentar darle al enemigo atrás atrás por la parte de atrás, uy, he escuchado a otros misiles, he escuchado a otros misiles, vamos, 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 necesitas curación, necesitas curación, tú te curas solo si no, si no, si no ataca a nadie, bien, 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 un poco, me matan, salín, el de las fechas, que el tío, bueno, salida buena, eh, es puja exitoso, bueno, en la partida llevamos 7, eh, perdón, 3, 4 contra 1, 4, no me hagas fijado en que aquí a la derecha hay un, es como un peluche, una cabeza, no, es como un peluche, no, una piel de oso o algo, a ver abajo que hay, es gracioso, pero vamos a salir por aquí, si escucháis ruido, es que está lloviendo muy fuerte en mi casa ahora, por fin, y eso es bueno porque, de verdad, estamos pasándolo más, genial, eh, fatal, bueno, vamos a ver qué pasa, este ganamos, si ganamos esta, ganamos, cuando somos campeones mundiales del el, el coso ganamos, el Puntivity, ajá, vamos pa'lante, pa'lante, como los de elefante, ahí vienen, los puedo leer, bien, me lo encargué, ¿qué dices? a mí me dicen los primos, mirá a ver, puede ser que te haya ayudado, se mató, enemigo, aquí llevo 3 eliminaciones, puede ser que haya ayudado, la asistencia puede ser que te cuente, ¿me entiendes lo que te quiero decir? si, agarradame el carrito ahí, objetivo perdido y lo diría no, podemos perder esta partida, podemos perder esta partida, no, imposible, si, la podemos perder, ya te lo digo, si ganan esta, perdemos la partida, tenemos que ganar nosotros, hasta que no llegue el carrito, ¿cuántos puntos van si llegue el carrito? nosotros necesitamos un puntico nada más, defender, si defendemos, ya ganamos, ok, tengo la última de convertir el pollo, ¿tú estás listo para disparar? ahí estás, ¿no? no, lo mataste, está matando uno junto, ¡oh! lo maté ni un pollo, ni un pollo pues la lluvia fuerte, ¿eh? o no Uff, hasta que por fin le mataron vamos, vamos, vamos tenemos el carro en la propiedad aguanta, aguanta, aguanta que aguanta, como todo muerto voy ellos no se pueden mover para acá no escucho sus pasos, o si cuando escuches pasos son los de ellos no los nuestros se quedaron se quedaron otra vez ganamos entonces estoy llegando a su base también tú eres más rápido yo viene y párame 15 segundos remaining 10 9 8 7 6 5 3 3 2 1 2 3 3 3 3 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No, yo no, me vano, me mataron. Aguanta, me mató. Mate a otro. Bien, aguanta. ¿Te mataron? Creo que te quería la vida. Si cogemos este punto creo que ganamos, creo. O sale el carrito, no estoy seguro. Mira, no ven luz. Tienen las bombas esas, en relación. Ganamos. Muy bien. Era el punto que nos faltaba. Bueno, señores, ha sido un placer. Hemos jugado para ustedes, Julián y yo. Y nos veremos en próximos días. Y aquí está Julián. Mira, yo jamás he aparecido aquí, pero Julián sí. Vamos a divertirnos, disfrutar esta última jugada de él. Se te da muy bien este jugador, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Mira, yo te digo, yo nunca he aparecido ahí, pero me alegra que hayas aparecido tú. Y vamos a ver si estamos aquí en el top 2, en los 2. Bueno, top 4, mejor dicho, que serían 4 realmente. Y bueno, despídete porque nos vamos a ver en un próximo gameplay. ¡Chao, gente! ¡Nos vemos! Y no, no estamos ninguno los dos, pero igual nos hemos divertido. Así que, ¡nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!